Muy buenas chicos, este es un nuevo capítulo del mercado de fichajes Hemos tardado unos cuantos días en subir un nuevo capítulo Ya que hemos tenido que subir mucho contenido al canal Pero bueno, ya tenemos aquí una nueva entrega de esta serie Y bueno chicos, como siempre, si os gusta la serie pues apoyadlo con un like Para que siga creciendo Suscribiros y activar la campanita para no perderos próximos capítulos No perderos ni un solo fichaje del mercado Y nada, vamos a hacer hoy dos partes chicos Vamos a empezar por fichajes confirmados Que ya tenemos unos cuantos Y los posibles rumores que puedan convertirse en nuevos traspasos oficiales Así que vamos a empezar por Samir Narri Que arrastraba una sanción de dopaje Ahora ha acabado su sanción Y ha fichado por el West Ham como agente libre Y se une de nuevo a la Premier el jugador francés Tenemos luego a Pulisic, el jugador estadounidense del Borussia Dortmund Que se ha firmado por 64 millones por el Chelsea Pero sé que ha cedido en el club alemán hasta final de temporada Y se incorporará ya pues en verano a su nuevo equipo Luego tenemos a Luis Muriel, el delantero colombiano del Sevilla Que se marcha cedido hasta final de temporada a la Fiorentina Y veremos según su rendimiento si se acaba quedando un propiedad o no No sé si tenía una opción de compra de unos 8 o 10 millones Así que bueno, seguramente el colombiano allí en Italia Pues la vuelva a romper o tenga oportunidades de recuperar su nivel Que últimamente no está siendo demasiado bueno Luego tenemos una doble incorporación al Bormeus Solanke, el delantero del Liverpool, chicos Se marcha por unos 20-21 millones al equipo inglés Me parece un fichaje brutal para un equipo de... Que no es... Es uno de los equipos que más pueden luchar por la salvación Un fichaje así me parece una incorporación brutal Además que tienen un gran equipo Y bueno, veremos si de ahí el fichaje es el Solanke puede salir Callum Wilson al Chelsea, ¿vale? Es posible que tras ese fichaje se pueda hacer un efecto dominó Y luego también el segundo fichaje que ha hecho el Bormeus Es Klein, el lateral derecho del Liverpool Que con la irrupción, ¿no? De Alexander Arnold, pues no está teniendo muchas oportunidades Y sale seguido hasta final de temporada al equipo inglés Luego tenemos a Pepe, el exjugador del Real Madrid Se ha confirmado hace nada, hace unos minutos Su fichaje, su vuelta, mejor dicho, ¿no? Al Oporto, tras muchísimos años de carrera en el Real Madrid Y esta última etapa en el fútbol turco, ¿no? En el Besiktas Como decíamos en el último capítulo Había acabado contrato, se quedaba libre Bueno, no había acabado contrato Había restringido contrato Ya que estaba teniendo muchos problemas de dinero el Besiktas El club turco Y bueno, ahora mismo estaba libre las últimas semanas Y ha decidido unirse a su ex-club, ¿no? Al Oporto Recordemos que prácticamente tenía también Casi hecho su incorporación al Mónaco de Thierry Henry Pero al final no, al final vuelve al club portugués Luego tenemos a Todivo, chicos Que acaba de hacerse también como Pepe en la noticia Ha llegado a un acuerdo del Barcelona Para firmarlo totalmente gratis a final de temporada Ya está hecho el acuerdo Como acaba contrato a final de temporada Pues puede fichar libremente por cualquier club Han llegado a un acuerdo, como digo Se incorporará en verano al equipo azulgrana Y bueno, a mí me parece un fichajazo Yo como ya sabéis que soy del Real Madrid Me parece un error Últimamente todo lo que está haciendo el Madrid Tanto lo deportivo como fuera del campo Y este jugador se tenía que haber fichado Porque es el claro ejemplo de cuando ha salido Varane Por nada, dos o tres millones Y fijaros ahora a Todivo Pues se le escapa al Madrid Que estaba también entre los dos clubes Así que gran fichaje Y felicitar por aquí a los barcelonistas Porque se llevan un pedazo de central Para muchísimo futuro Y totalmente gratis encima Luego tenemos una doble incorporación también Ahora por Italia Por el Bolonia Que se ha hecho con la cesión de Roberto Soriano Y de Nicola Sansón Vale, los dos jugadores del Villarreal Me parece que No han tenido la mejor oportunidad Ahí en el club español Soriano empezó muy bien Tras su llegada desde la Sampdoria Hace ya alguna temporada Y Sansón pues igual Empezó de más a menos Y al final no han acabado teniendo sitio Han llegado nuevos delanteros al Villarreal Que se han hecho con su sitio Y finalmente pues Vuelven al fútbol italiano Y esperemos que recupere su nivel Porque me parecen dos jugadores Muy, muy, muy interesantes Luego tenemos a Paquetá El Milan ha cambiado de estrategia Y ahora parece que está intentando rejuvenecer su club Después de tantísimos años Pues parece que Se ha encendido la luz Allí en la directiva del club De Milán Y ha fichado al brasileño El mediocentro del Flamengo Parece ser que Por unos 35 millones más o menos Y para mi gusto Creo que es un jugador Que puede tener mucho futuro Y que puede dar mucho que hablar Y por último En los fichajes confirmados Tenemos a Iborral Es jugador de Levante y Sevilla Que tras un corto paso por el Leicester Vuelve a España Al Villarreal Por unos 10 millones Y me parece también Un fichaje bastante interesante Para el mediocampo Con experiencia Para el club de Castellón Y bueno Acabamos aquí con los fichajes confirmados Chicos Nos vamos a ir ahora A los rumores A los fichajes que aún están sin confirmar Que pueden hacerse oficiales En las próximas horas En los próximos días Tenemos para empezar Con Diego Godín El jugador del Atlético de Madrid Que seguramente se marche al Inter de Milán No ha llegado a un acuerdo Con el club madrileño Y se habla de que puede haber Un posible acuerdo Por las dos próximas temporadas Con el club de Italia Hudson Odoi El joven jugador del Chelsea El extremo Sorprendente El Bayern de Múnich Ha ofrecido unos 30 millones Por el jugador A mi me parece un poco sorpresa Ya que no tiene muchas oportunidades En el primer equipo Pero bueno Algo verán Allí en el Bayern de Múnich Que siempre Que fichan Pues sacan grandes jugadores Además A un precio Que sería bastante Bastante bajo Celfabregas Como veníamos diciendo En los últimos capítulos Que prácticamente Lo tenía hecho Con el Milán Que podría irse Incluso para final de temporada Pero parece ser Que Thierry Henry El excompañero En el Barcelona Del club Del jugador español Pues ha llegado A un acuerdo con él Ha insistido Para que se vaya al Múnaco Y intenten Resolver La situación Que está ahora mismo El Múnaco En zona de descenso Así que seguramente En las próximas horas O días Veremos la oficialidad De Celfabregas Por el equipo francés Ya en el último partido De FA Cup Se despidió De la afición Y todo Así que bueno Es una salida Prácticamente Anunciada Denis Suárez El jugador de Barcelona Que no está teniendo Muchísimas oportunidades Parece ser que está teniendo Los últimos minutos En el club Azulgrana Se habla de una oferta Del Arsenal Para llevárselo Hasta final de temporada Ya sea cedido O con una opción De compra O incluso comprado El Barcelona Está pidiendo Unos 20 millones No creo que para un jugador Que no le queda mucho De contrato Vayan a pagar Tal cantidad Así que seguramente Si sale Pues sea en una forma De cesión O por una cantidad Inferior a esa Por el Por el futbolista Español Y creo que sería Un destino Muy bueno El Arsenal Y la Premier Que yo creo que Para el fútbol Que tiene Denis Pues sería ideal Y ahora vamos Con una sorprendente noticia Diego Lainez El jugador de América Que como había anunciado Yo prácticamente Tenía cerrado Un acuerdo Con el Ajax Todavía no se sabe Si va a ser Oficial O no Pero ahora Parece que se ha metido De por medio El Betis Y que podría Ficharlo Para mi gusto Creo que podría tener Muchas opciones De concretarse Esta operación Ya que está Andrés guardado Por ahí Puede hacer mucho Su opinión Seguramente Sea uno de los referentes Es el capitán De la selección mexicana Y bueno Yo creo que Una influencia O algún comentario positivo De este jugador Sobre El joven jugador De América Pues podría hacerse Que el Betis Se llevara al jugador Pero como digo El Ajax Tiene muchísimo Terreno ganado Con la operación Y veremos Finalmente Donde acaba Diego Lainez Que parece ser Que no le quedan Mucho más En el club mexicano Y por último Tenemos dos grandes nombres Héctor Herrera Otro mexicano Ahí en el centro De los puertos Acaba contrato Como os dije En el vídeo De los grandes jugadores Que acaban Contrato A final de temporada Lo tendréis aquí Arriba chicos Y El Inter O la Roma En los dos equipos Italianos Son los que más Han preguntado por él Los que seguramente Se puedan acabar Llevando al jugador Porque tienen muy avanzadas Las negociaciones Para el llegue Libre a final de temporada Así que veremos Donde acaba El jugador Mexicano Que para mi gusto Creo que es uno De los mejores Medio centros Y está infravalorado De lo que es Para mi gusto Y por último Tenemos Apiatek Chicos El delantero Del Génova Que se está saliendo Esta temporada Hay un montón De clubes Detrás de él Nápoles Milán Pero el que ha Inrumpido En las últimas horas Con muchísima fuerza Es el Real Madrid Que podría haber pedido Sucesión a final de temporada Con una opción de compra Por si acabara gustando En el club de San Martín Vale Así que veremos Si Piatek Finalmente Podría llegar Al Real Madrid O no Yo creo que es muy difícil Esta operación Es un jugador Que se está saliendo No creo que el Génova Vaya a aceptar Una cesión Así que como mucho Debería de ser O una compra O una cesión Con una compra Obligatoria A final de temporada Lo veo un poco difícil Pero vamos Es un jugador Que a mi me gusta Y bueno Por lo menos Tendría más gol De lo que tenemos En el equipo También se ha hablado En las últimas horas De que el núcleo Del vestuario Ha perdido a Lewandowski Muchos rumores Que van saliendo Por ahí Veremos muchísimas cosas Que llegan Al Madrid Para ahora En el mercado De fichajes Y nada chicos Esto han sido Todos los fichajes Confirmados Y rumores Que tenemos A día de hoy Seguiremos trayendo Muchísimas cosas Ahí si Ahí tenemos Muchísimo apoyo En forma de likes Compartid el vídeo Con nuestros amigos Chicos Para que no se lo pierdan Suscribir Y activar la campanita Para no perder Los próximos capítulos Y nos vemos En el siguiente capítulo Chicos Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.